Es que le pongo esto porque como no saben los demás de que hablo, pues así, el segundo disco se grabará en la primera vez, se grabará en Miami, en agosto, se grabará en Miami, en agosto, y saldrá sobre octubre. A ver... Es difícil de ver el vídeo. Sobre octubre. Vale, ¿cierto? Sí. ¿Llegués bebemos? ¿Llegués las sorpresas? Lo adelanto. Es que te voy mucho en las canciones del país. Ah, no. No tengo un tanto de mucho. No, porque tengo como 20 canciones y gracias a Dios me cuesta escoger a ver cuál tengo que meter ahí. Estar en todo.